Hola, ¿qué tal? Mi gente linda de Las Vegas, mi nombre es Juan Carlos Carrera y soy surrealista hispano aquí en Las Vegas, así como todos los jueves, bueno, o parte de los jueves, porque bueno, ahora con este tema del coronavirus hemos estado un poco tratando de estar en casa y cuidarse y cuidar a la familia. Eso es lo que todos debemos estar haciendo, así que esto, bueno, ¿de qué vamos a estar hablando el día de hoy? ¿Quién soy yo en su... para aquellas personas que no me conocen por primera vez? Bueno, mi nombre es Juan Carlos Carrera, al igual que usted, soy latino que vino acá a Estados Unidos, en específico aquí somos en Las Vegas, por eso es que ven este background que están viendo acá. Y bueno, la misión es de poder ayudar a las personas a entender y educarse financieramente. Cuando yo llegué a este país, pues no sabía de muchas cosas o de casi nada. Yo vivía, bueno, como muchos de los países del tercer mundo, donde muchos de los latinos que venimos acá desconocemos cómo realmente funciona la economía, la educación financiera acá en los Estados Unidos. Pues no sabía qué cosa era crédito, pues no sabía cómo era el proceso de comprar casas. Bueno, no fue hasta a los dos años de estar aquí en este país que compré mi casa y empecé a investigar de cómo es este proceso de la compra de casas y de cómo puedo hacerme rico financieramente con el conocimiento que realmente uno debe tener. Porque la diferencia en el estatus social de una persona está en lo que pueda tener en su conocimiento de educación financiera. Este país te brinda todo lo que tú quieras. Por ejemplo, yo soy cubano. En Cuba, aunque tenía mi título de ingeniería, supuestamente si tienes ingeniero debes tener una buena educación financiera. Pero no, no es así. Ni modo. Todo lo que sabía, pues acá tuve que volver a empezarlo de nuevo porque Estados Unidos, siendo uno de los primeros países en el mundo en cuanto a economía y educación financiera, a que tú puedes realmente, si tienes la educación financiera, cambiar tu estatus financiero. Bueno, entonces esto es lo que queremos transmitir en estos videos. Educarlos como yo he podido pasar de mejorar mi educación y estatus financieros viendo videos como este que están viendo ustedes en este momento. Entonces este video en español y también tenemos a una profesional. En este momento ya llevo unos cuantos años ayudando a personas a comprar casas. Me he preparado y ya llevo unos cuantos años acá en los Estados Unidos preparándome y ayudando personas a comprar sus casas y a darle un poco de educación financiera. Entonces manténgase conectado que vamos a estar hablando de muchas cosas, pero en esencial, en el video de hoy vamos a estar hablando de ¿vale la pena comprar los puntos del interés? Primero, ¿qué cosa es punto de interés? Bueno, cuando vas a refinanciar, por ejemplo, esto a veces te da un interés, pero lo que muchas veces las personas no saben es que están comprando el interés y los bancos a veces te ponen eso en las letras chiquitas donde usted no entiende ni ve esas cosas. Pero les voy a enseñar ahora de las cosas que deben estar ustedes viendo a la hora de hacer shopping de si voy a comprar o refinanciar. En este caso vamos a hablar de refinanciamiento y para eso traigo a la especialista Andrea Fernández que nos acompaña en los jueves, acá a las 12 del día. Hoy tuvimos que, nuestro productor no estaba el día de hoy, pero bueno, tuvimos que improvisar alguna que otra cosita. Entonces, bueno, sin más vamos a pasar a Andrea. Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo están todos? Gusto de verlos otra vez este jueves. Muchas gracias por estar ahí con nosotros y poderles explicar ahora estas cosas que muchas personas a veces, de hecho, es confuso. De hecho, estuvimos el jueves pasado, estuvimos ahí como varias horas tratando de ver cómo es que se hacen estas cosas de hacer un análisis. Porque no es, ok, voy a refinanciar y ya, pero es hacer el análisis. Ok, ¿vale la pena o no vale la pena refinanciar? ¿Qué cosa, cómo yo veo si vale la pena o no comprar los puntos cuando voy a refinanciar? Y bueno, les tenemos una presentación detallada de todas las cosas que usted debe de tener en cuenta. Gracias a Andrea Fernández, nuestro prestamista acá. Y lo que estamos hablando, Andrea, la semana pasada es que a veces cuando vas a refinanciar, muchos bancos no te dan información completa de lo que realmente usted quiera saber. Por eso siempre recomendamos a nuestros prestamistas porque un principio de trabajar con el equipo de nosotros es un principio de honestidad, un principio de que sabemos lo que es ser latino, venir a este país y trabajamos bien duro para que venga otro y no nos diga realmente lo que necesitamos saber. Y eso es por eso que hacemos estos videos, porque nos gusta ayudar a la gente. Tenemos un principio ante Dios y el mundo de ayudar porque sabemos que ayudando a las personas no nos vamos a recibir más. Si quieres recibir riqueza en este mundo, pues vea cómo ayudar y Dios se encarga de todo y Dios te va a ayudar. Entonces, para eso tenemos aquí a la especialista Andrea Fernández, colombiana, también mi pana. ¿Cómo está mi pana? ¿Cómo está bien? Lo voy a hacer bien, Juan Carlos. Bueno, la verdad, el jueves pasado tuvimos con muchas preguntas, la gente está muy interesada en el tema del refinanciamiento, lo que significa que no hay mucha información, ¿cierto? Si la gente está preguntando y diciendo, bueno, ¿qué es un punto? ¿Qué es lo que tengo que preguntar? Entonces, por eso decimos otra vez, como top card, otros temas del refinanciamiento para que la gente se informe bien y tome decisiones inteligentes a la hora de hacer un préstamo con cualquier persona, ¿cierto? El tema de él está súper importante. Dime, Juan Carlos. No, que te iba a decir que la mayoría de las veces, fíjate, que la mayoría de las veces los clientes cuando van a refinanciar o que quieren comprar casa y para este tema de los puntos nos llaman a nosotros los realtors y bueno, no todos los realtors están en esto de saben lo que es un préstamo y eso piensa a veces que Andrea trabaja para mí o yo soy el dueño del banco y es parte del proceso, aunque es parte del proceso el que usted para comprar casa, usted necesita un banco, pero no, no es así. Usted puede buscar su propio banco, lo que no todos los prestamistas están preparados y por eso es que yo me caso a veces con mis prestamistas porque exijo, ¿verdad? Exigimos una línea, buscamos, más bien buscamos personas que tengan los mismos principios que uno. Para eso, por eso Andrea es una de estas prestamistas que les gusta trabajar duro, es una latina, la hablamos en el mismo idioma y también son gente que les gusta trabajar duro, honestos y bueno, aquí estamos para ayudarle y hacerle entender las cosas que debe de preguntarle a un banco cuando usted está buscando comprar o refinanciar porque esto de comprar los puntos lo mismo sirve para comprar o refinanciar, pero en este caso vamos a poner ejemplos de refinanciamiento, así que tenga usted un mejor entendimiento a la hora de que quiera usted refinanciar. Muchas de estas personas me están llamando a cada rato, hey Juan Carlos, ya es un buen tiempo, los intereses están buenos, es un buen tiempo de refinanciar. No siempre, no siempre es bueno refinanciar, pero hoy le traemos algunas herramientas para que usted pueda sacar sus propias conclusiones si es buen tiempo o no para refinanciar. Entonces, Andrea, ¿qué crees? ¿Pasamos ya a la presentación de PowerPoint? Claro que sí, antes de que empecemos quería saludar a Irma que fue una de las clientes que nos mandó un mensajito la semana pasada y tuve el placer de conocerla pues vía telefónica. Así que Irma, gracias por vernos. También René y Jillian que es una de las top fans, gracias por vernos otra vez. Y ojalá, yo sé que Jillian estaba también preguntando la semana pasada creo de cosas de refinanciamiento, así que pronto le podemos ayudar esta vez también. Acá tengo uno de mis amigos que, fíjense, está en Kentucky, René Licea. Ahora, estudiamos juntos desde la primaria y bueno, ahí está conectado. Saludos para René, saludos Jillian que también una de nuestras amigas personales y también clientas nuestras que también está conectada y siempre es una de las personas que, bueno, creo que la acabaste de mencionar, pero a lo mejor yo creo que la volví a rellenar. También tenemos a Heidi de Magallanes que está conectada por ahí, que es una de nuestras top fans también y bueno, gracias, gracias por estar conectado. Así que comparta por favor, comparta porque si cada vez que usted le da like o comparte este video, le da el proceso como funciona Facebook, le da acceso a otras personas, quizás sus amigos y con un likecito o con un compartir este video ahí desde su teléfono, lo único que tiene que hacer es share, ahí compartir, pues le va a dar este conocimiento, le va a ayudar, le va a brindar mucho más riqueza a otras personas que quizás puedan estar viendo en este momento este video. Bueno, sin más, vamos entonces a pasar a este video. Estaba diciendo Heidi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Heidi? Pues gracias, gracias por estar conectado. Entonces, ahí está. Ahí pusiste, le quitaste la cabeza. Me cortaste la cabeza, Pedro. La cabeza ahí a... Dios mío. Hoy, hoy, y yo estoy un poquito de... Hoy estamos, esto, trabajando, el productor, el productor está enfermo. Estamos revisando aquí en algunas cosas y tenemos un nuevo productor acá. Pero bueno, se ve bastante bien, yo te veo ahí y yo quizás me tengo que echar un poquito más para... De pronto yo lo arreglo en mi end. Me lo he hecho un poco para acá y ya, punto arreglado. Bueno, está mejor. Y ya, yo creo que ya, pum, mira, ahí estás arreglado. Entonces, ve, todavía este productor también sabe hacer sus cositas. Entonces... No, yo lo arreglé. Este fui yo la que lo arreglé. Bueno, mira. Lo que me he hecho, Andrea, gracias. Aquí hay que ayudarle a todo el mundo. Bueno, entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver al día de hoy? Son cosas que los bancos no te dicen cuando quieres refinanciar. Y por eso, gracias, Andrea, por traernos estas cosas, porque educamos a nuestra comunidad latina a saber cómo hacer shopping en los bancos. Y cosas que a veces los bancos no te dicen como yo los otros días. Fíjate. Gracias a todos estos videos que nosotros hacemos. Gracias a las horas que tomamos para poder hacer estos videos, que son tareas extras que la mayoría, a veces de los realtos, no saben. De hecho, hoy nos estuvieron felicitando que en este primer trimestre estuvimos como por debajo de los 180, estamos como por los 170 y algo, realtos que más ocupados estuvimos, más ayudamos a la comunidad porque tuvimos más transacciones. Y eso es con todo el estado de Nevada. Es decir, no solamente con la persona latina, sino con todo, con todos los realtos que están ahí, que tienen licencia, que están vendiendo, estuvimos por debajo de los 200, como 170 y algo ahí. Entonces eso nos dice que estamos ahí, pum, pum. Y bueno, estamos... Bueno, y también hay que agradecerle a la gente que nos ve, porque yo sé que muchas de las personas que nos ven estos videos nos refieren y todo eso. Entonces también hay que darle, ¿cierto? Las gracias. Las felicitaciones y las gracias a todos que por ellos, ¿cierto? Nos han ayudado a tener unos meses bien... ¿Cómo se dice? Y a veces dice, bueno, de ciento... Es como aquello que dice, me acuerdo que, mamá, mamá, me gané el tercer lugar en la competencia de natación. Bueno, Ibi, ¿cuántos eran? Bueno, éramos tres, mamá. Pero no, no, no. 175 de alrededor de 18 mil realtos que hay en estos momentos en el estado de Nevada. Entonces, Clark County hizo... Entonces, cuando usted ve, 175 con todo 18 mil, pues creo que sí, que sí estamos haciendo. Somos menos del 5% de los realtos que están más ayudando a esta comunidad. Y eso es gracias a Dios y a todas estas personas que nos siguen y confían en nosotros. Así que, de corazón, esto que hacemos sin ustedes no es nada. Así que, para ustedes, todo lo que estamos haciendo. Exactamente. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora sí vamos a pasar al tema de lo que estamos aquí hablando. ¿Y qué es lo que usted tiene que saber cuando van a visitar un banco? Entonces, Andrea, le voy a dar un poco la patuta ahora. Sí. Entonces, yo sé que hay muchas preguntas que los clientes tienen refiriendo al refinanciamiento. Y muchas de las personas, la verdad, ni entienden qué son todos esos números o todas esas palabras que, es cierto, que les van arriba a la cabeza. Una de las cosas que yo he visto que los clientes se confunden mucho es que siempre están enfocados en el interés. ¿Cierto? Ah, este banco me está dando un interés de, digamos, 3% y este me está dando un interés de 3.3. Pero es muy importante que miren a la, en toda la figura, no solo el interés que un banco le da, sino que hay muchos otros aspectos que usted tiene que tomar en consideración. Y eso es exactamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, una refinanciación, como habíamos hablado el tema pasado, el jueves pasado, es esencialmente casi usted comprando su casa de nuevo. ¿Cierto? Dependiendo del programa, obviamente, le vamos a pedir sus ingresos, vamos a estar seguro que usted puede calificar para el préstamo. Y obviamente hay un costo relacionado con este refinanciamiento, no es algo gratuito. ¿Cierto? Entonces, de eso vamos a hablar un poquito de hoy. ¿Qué son los gastos de cierre? ¿Cierto? ¿De qué son los factores que hacen un gasto de cierre? Andrea, te voy a interrumpir un momentito ahí. Y quiero explicarle la importancia de tener este conocimiento. Y Andrea lo mencionaba, a veces que las personas se enfocan en el interés y van haciendo shopping dentro de los bancos por el interés. Y lo que las personas no saben es que el banco, hay unas cosas que se llaman puntos y de eso vamos a estar explicando el día de hoy. Y entonces, te dicen, ¿cuánto quieres? ¿2.25? Yo te doy 2.5. Y lo que no saben las personas es que tienen unos, tú compras el interés. Y como no lo tienes que pagar de tu bolsillo, a veces no saben las personas. Ni se dan cuenta. Que cuánto realmente compraron el interés. Porque, bueno, no somos expertos o cuando no está en esto de real estate. Inclusive, aunque sea, hay muchos realtos por ahí que no saben esto. Yo me estuve enterando, gracias a Andrea y a todas nuestras prestamistas que trabajan con nosotros, cómo funciona este mecanismo. Porque a los realtos no, esto son cosas de banco. Entonces, lo que no saben, yo mismo, haciendo shopping los otros días, busqué uno de los supuestamente bancos que, haciendo shopping, ¿no? Que tenían buenos intereses, pum, y lo ponen ahí porque pusieron que su interés estaba bien bueno. Y yo le dije, mira, yo quiero este tipo de interés. Y dice, sí, no hay problema, nosotros lo tenemos. Yo le pregunté, bueno, ¿y cuántos son los costos? Y cuando vi los costos, estábamos hablando de que tenía que pagar como 9 mil dólares en costos. Y yo le dije, ¿y esto? Pero yo supe qué preguntarle para que él me soltara la sopa, como decimos nosotros, ¿verdad? Para que me soltara, de verdad, cuáles son todos los fees. De información. Y eso es que le aclaré. Hey, amigo, yo soy realtor. So, yo voy a ir directo a un punto para que me digas, no pierdas tu tiempo, ni yo pierdo el mío, ¿cuáles son realmente tus fees? Porque no es que me digan, los bancos te pueden decir el interés que tú quieras. Tú quieres 3, tú quieres 2.5, venga. ¿Y cuánto te va a costar? 9 mil, 10 mil pesos. Ahora, la pregunta que usted se tiene que hacer es, ¿realmente me vale la pena ese interés comprando el banco esos puntos y me los va a poner arriba? Porque ya te digo, no te preocupes que tú no tienes que pagar nada, pero te lo van a poner arriba la casa. Entonces, si usted tenía una casa de 30 años y le ponen 10 mil dólares, bueno, eso va a significar que usted se demore más pagando la casa y va a significar que a veces no vale la pena comprar el interés. Entonces, ahora Andrea nos va a estar explicando de, bueno, de cómo se calculan estos costos de los bancos, porque a veces los costos, unos bancos te ponen más que otros y lo que quiero es que usted se dé cuenta de cuáles son los trucos de los bancos y cómo usted darse cuenta si valen o no la pena refinanciar, que es lo que vamos a estar hablando en este caso. Entonces, Andrea, te dejo para que sigas explicando. Disculpa que te haya cortado, pero creo que valía la pena aclarar estas anécdotas, porque inclusive yo diciéndole a esa persona, oye, yo soy realtor, pues quería hacer como los trucos, ni que uno fuera niño. Casi caíste y no hubieras caído, hubieras caído. ¿Entiendes? Entonces, no voy a mencionar ni banco, ni nombre, ni nada, pero no ofensa, porque no depende de los bancos, que a veces depende de la misma persona, que te está haciendo el préstamo. Por eso le digo, búsquense las personas de confianza, no sé, y a veces por el banco para que le diga las cosas, ¿verdad? Pero aunque a veces los bancos tienen su fee, que son obligatorios, ¿verdad? Entonces, Andrea, sí, dime cuando voy a refinanciar en cómo se componen estos gastos, para yo saber un poco más o menos, aunque vamos a pasar a detalles ahora, ¿cómo se reestructura esto de los costos de cierre? Entonces, ¿de qué se tratan los costos de cierre? Cuando tú haces un refinanciamiento, el banco obviamente te va a cobrar un fee, ¿cierto? Porque nadie trabaja gratis. Entonces, ese fee se va a llamar Underwriter Fee, Processing Fee, Administrative Fee, como sea que lo llame el banco, ellos van a tener un fee, ¿cierto? También vas a tener que pagar por un appraisal. ¿Qué es el appraisal? Es el avalúo, es la persona que va a ir a tu casa a inspeccionarla, a estar seguro que de pronto ya tienes más equity y a darte un valor real de la propiedad. Y, obviamente, otro cargo que de pronto vas a tener, como mencionamos hace un minuto, es los puntos, ¿cierto? Tienes que fijarte cuántos puntos se están cobrando por el interés. Que no te dejes llevar por un interés bajito y eso es lo único que estás mirando. Tienes que mirar y preguntar, me estás cobrando por el interés, ¿cierto? Otros cargos relacionados con el refinanciamiento son los cargos de título. Esos son cargos que siempre vas a tener que pagar. La compañía de título es esencialmente la que te va a ayudar a pagar el préstamo anterior y va a estar segura después de que todo esté bien hecho en la ciudad. Y, por eso, ellos cobran un fee. Más o menos estamos hablando, dependiendo del valor de la casa. Pero va a ser entre, por una casa de 200,000, va a ser entre 900 y 1,200, dependiendo de la compañía de título. Y otro fee que está envuelto en los gastos de cierre es lo que llamamos el escuro account. ¿Qué es el escuro account? Esencialmente es el banco va a pagar los taxos de la seguranza. Entonces, ellos tienen que tener un poquito de ahorros guardados para pagar de esto. Lo bueno es que cuando tú haces un refinanciamiento, tú vas a pagar eso y luego si de pronto tienes un crédito con el banco anterior, te van a devolver un cheque. Entonces, esencialmente este es un fee que tú ibas a pagar de todas formas, ¿cierto? Tú siempre vas a tener que pagar por la seguridad y los taxos, sino que en un refinanciamiento te lo cobran de frente para que el banco pueda hacer esos pagos contigo. ¿Ok? Si podemos ir a la siguiente diapositiva. Entonces, bueno, lo que vamos a estar viendo hoy para que se concentren es en los cargos que tienen los bancos, porque los cargos de títulos, también puedes hacer shopping con títulos, de hecho tú puedes buscar el título que tú quieras, pero no vamos a ver ni el escuro account ni los cargos de títulos, nos vamos a enfocar a los títulos de los bancos para que te concentres en qué es lo que vamos a estar mirando en estos momentos, porque supuestamente todo el mundo tiene que pagar un título y todo el mundo tiene que pagar sus taxes y su aseguranza. Eso no puedes hacer shopping. Eso va a ser igual control. Las casas tienen sus taxes y la aseguranza, tú sí puedes hacer su shopping a tu aseguranza. Muchas veces, a veces los bancos te eligen una aseguranza para ti, tú puedes elegir la con la que pagan los carros y todo eso, pero ya son cosas más en detalle que usted puede también hacer shopping y le va a ir explicando. Si tienes una buena prestamista, te va a ir diciendo para que tú puedas elegir cuál aseguranza. Los taxes, ni modo, eso es lo que te toca. Cada casa tiene sus taxes según el lugar y el año y todas las cosas de la casa. Entonces vamos a pasar a la otra diapositiva. Bueno, entonces hicimos un grupito de preguntas de cuáles son las cosas que deberías de preguntar a tu loan officer o a tu banco cuando estés refinanciando. Obviamente, la primera, cuánto me van a costar los gastos de fiebre, ¿cierto? Que te dé una aproximación de este fee. Y vamos a hablar más adelantado exactamente en detalle de más o menos cuántos son los fees. Segundo, pregúntale si estás pagando el interés. Entonces aquí pusimos que vas a preguntar cuál es el par rate. El par rate es el término que usamos en finanzas para decir cuál es el interés que me estás dando sin que yo tenga que pagar nada adicional por eso. Muy importante que preguntes eso porque como ya mencionamos, hay veces te dan el interés que quieres escuchar o el que estás buscando, pero hay un costo relacionado con ese interés. La tercera pregunta es, y esto es en verdad cómo puedes comparar banco con banco si estás haciendo shopping, es cuánto cobra tu banco por hacer esta transacción. No los gastos de cierre completo, sino solamente ese banco en particular. Ahorita en el mercado más o menos el banco va a cobrarte entre $1,200 y $1,500. Entonces... No, me quitaste el volumen. Tienes que subir el volumen. No, 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 ahí... Vuelvelo a poner el volumen y lo que haces es mover a la persona. ¿Cierto? Dependiendo del programa que hay en este... Andrea, un momentico ahí que te fuiste, tratábamos de ahí de... No me fui. Pero bueno, como decimos, no está el productor aquí. Vamos a ver si te podemos mover. Tienes que ir a donde está la localización de la imagen. Bueno. Ahí poco a poco se va a dar cuenta. Entonces, yo creo que está en el número 3, ¿cierto? Ahí me pueden escuchar. Bueno, como decía antes, el número 3, cargos del banco. ¿Cuánto te va a cobrar el banco en particular? Este fee va a variar entre $1,200 y $1,500, pero es importante que preguntes porque eso es algo que va a diferenciar entre banco y banco y cómo te puedes ahorrar, ¿cierto? De $200 a $300 de pronto. Y finalmente, la última pregunta que debes hacer es si vas a necesitar un evalúo. Obviamente, el evalúo es algo que tú tienes que comprar y que pagar de tu bolsillo, así que es importante saber si un banco no necesita evalúo o otro sí. Bueno, entonces vamos a ver entre más detalle cuánto van a ser los gastos de cierre y qué significa un punto, que de pronto es una terminología que mucha gente no entiende. Producción, si me puedes cambiar la diapositiva, porfa. Voy para allá. Bueno, y esto es lo que pasa cuando no estamos juntos y tenemos que lidiar con coronavirus desde la casa. Bueno, entonces, como decíamos, ¿qué son los puntos? Los puntos hipotecarios son un gasto o un cargo que se paga directamente al banco en el momento de cierre a cambio de una tasa de interés reducida. Entonces, digamos que te están ofreciendo un 3.5 y puedes comprar el interés a 3%, ¿cierto? Suena, obviamente, 3% suena muchísimo mejor, pero vale la pena pagar puntos por eso. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy exactamente. Entonces, ¿cuánto cuesta un punto? ¿Qué significa un punto? Un punto esencialmente es un porcentaje de la cantidad del préstamo, ¿cierto? O sea, como decimos así, puede ser mil dólares por cada 100 mil dólares que sea el préstamo. Entonces, por ejemplo, si tu préstamo es de 286 mil dólares y te dicen que comprar el interés de 3% te va a costar 1.4 puntos, eso significa que vas a pagar un total de 4.976 por esos puntos, ¿ok? Entonces, es simplemente matemática. Dime. Finalmente me oyeron. Déjame ver. Ah, hola, Anderita. No, podemos hacer hi-fi. No, al otro lado tienes que hacer... No, tú tienes que hacer este lado. Al otro lado. Oh, al otro lado. Casi. Ya, por la decisión me puso el ladito tuyo de ahora. Entonces, ¿querías agregar algo de los puntos o de las calculaciones? No, decir que esto suena... Ahora suena un poco complicado, pero es un tema esencial a la hora de tú calcular y ver cómo es que funciona, porque a veces tú vas a querer doblechequear y que no te pasen gato por libre, como decimos nosotros, ¿verdad? Y entonces, ojo con esto, que cuando vas a calcular los puntos, los puntos se basan en el valor del préstamo. Muchas personas a veces... ¿Y por qué le digo esto? Porque muchas veces la casa cuesta 350 mil, pero el préstamo no es de 350 mil. Cuando usted pone algo de down payment, si tiene un FHA que tiene que pagar 3.5, ahí te va dinero, que va a rebajar ese valor de la casa. Entonces, no es de 350 mil, va a ser de menos. O en este ejemplo que estábamos poniendo que el préstamo es de 286, no, la casa no vale 286, la casa debe de valer un poquito más. En este caso que nosotros habíamos visto en el ejemplo de la semana pasada, tenía un valor de 300, 310 mil creo que el valor de la casa, pero cuando, cuando usted pone un down payment, pues el valor le queda menos, ¿ok? Entonces ya le debe menos a la casa y los puntos se calculan con respecto al valor que le debe a la casa, al préstamo, ¿ok? No al valor de los 310 mil. O sea, esa es la matemática que tiene que hacer. Porque estoy seguro que cuando le va a querer decir al prestamista, oye, mi casa costó 310 mil y el 1.7 pues es más. No, es de valor del préstamo, no de valor de la casa. Es de valor del préstamo. Creo que eso es el punto que teníamos que tocar ahí. Entonces sí, vamos a pasar a la próxima diapositiva. Y estos son los puntos que no te dicen, que están en la letra chiquita cuando vas a hacer shopping a los bancos y vas a cualquiera de estos bancos que están por ahí, ¿ok? Bueno, entonces, como decíamos anteriormente, lo más importante para comparar entre banco y banco son los cargos del banco. Y estoy repitiendo mi palabra, pero esencialmente es, no te puedes preocupar tanto cuánto es el escrow account o cuánto te va a comprar el título porque eso va a ser esencialmente lo mismo para todos los bancos, ¿cierto? Lo que tienes que enfocar es cuánto me están cobrando en puntos, cuánto me están cobrando en Processing Fee y si me van a dar un appraisal o hay un appraisal envuelto en la transacción, ¿ok? Y el appraisal, bueno, creo que vamos a hablar un poco aquí de el appraisal. ¿Cuánto es que vale el evalúo o el appraisal, eh? Entonces, dependiendo del programa, obviamente vas a necesitar un appraisal o no, ¿ok? Por ejemplo, si haces lo que nosotros llamamos Streamline Fee Refinance, esencialmente cuando refinanteas solo para bajar el interés, no para sacarle dinero, y tienes un Fee y vas a refinantear otro Fee. En esas transacciones no tienes que pagar un appraisal. De hecho, no hacen appraisal para nada, entonces ahí vas ahorrando el dinero. En ciertas transacciones de un programa convencional, de pronto si tienes mucho equity en la casa o si de pronto el sistema tiene información sobre tu casa, de pronto no necesitar un appraisal y eso es lo que se llama appraisal waiver, ¿ok? Entonces, dependiendo de tu situación, si el sistema ve que no hay mucho riesgo en tu transacción, de pronto no te pide appraisal. Pero eso no siempre pasa a todo el mundo, así que no espere de que pronto si usted va a hacer un convencional de que le van a dar un appraisal waiver. Sé que hay algunas excepciones donde el banco a veces decide no hacer appraisal, ¿eh? ¿Puedo hablar un poco de eso? Sí, por eso es lo que está mencionando. El sistema es el en verdad que decide eso. Cuando uno corre en el sistema, el sistema le dice, bueno, tengo información suficiente, este préstamo no tiene mucho riesgo, entonces nos deja hacer. Eso, depende del riesgo, porque recuerdo que una de las casas que yo refinancié, de que tengo una de las propiedades de renta, no me hicieron appraisal porque, como tú decías, no había riesgo, pues la casa valía como 250, 260 mil y solamente se le debía a la casa 80 mil. Sí, entonces tienes mucho equity. El banco sabe que tú como consumidor no vas a dejar a esa casa porque vas a perder mucho dinero. Entonces ellos se sienten más seguros de que puedan hacer la transacción sin tener un appraisal. Es exactamente correcto. Correcto. Pero bueno, entonces la pregunta es, ¿cuánto más o menos vale un appraisal? Bueno, obviamente depende en banco, en banco, pero estamos hablando de un fin más o menos de 400 a 600 dólares. Entonces, Andrea, ¿cómo es que se paga el refinanciamiento? Porque esto es lo que más te hacen tweak los bancos, ¿verdad? Como tú no lo tienes que pagar de tu bolsillo, nunca te van a hablar de estos números, pero porque tú puedes elegir o pagarlo de tu bolsillo o tú puedes elegir que te lo pongan arriba del valor de la casa, que la por supuesto, yo imagino que más del 95% de las personas elijan pagarlo, ponérselo arriba del valor de la casa, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, la mayoría de veces vas a poder poner el costo del refinanciamiento en el préstamo, pero la gente dice, bueno, ¿cómo hacen eso? ¿Cierto? Entonces, digamos que tú debes 280 mil dólares en tu casa y a la hora de hacer el nuevo refinanciamiento te va a costar unos, digamos, 4 mil dólares. Entonces, la nueva deuda, si tú quieres que el préstamo pague por el costo del refinanciamiento, va a ser un préstamo de 284 mil dólares. O sea, no es que no hubo fees, no es que no tenga que pagar, no tienen que salir de tu bolsillo, pero salen del préstamo. O sea, tu deuda incrementa, ¿cierto? Pero si tú dices, no, bueno, no quiero que mi deuda me incremente, tú puedes venir con tus 4 mil dólares, pagarlos y tu deuda se queda exactamente en lo mismo, ¿cierto? Pero como tú dices, es verdad, la mayoría de gente no quiere gastar los gastos de cierre del bolsillo propio. Entonces, lo refinancian y lo ponen la deuda en el préstamo. Claro, hay que hablar que hay ciertas excepciones de esto. ¿Cuáles son las excepciones? Si estás haciendo el stream run refinance que acabamos de mencionar o si haces un VARL. ¿Qué significa esto? En estos tipos de refinanciamiento, como no te piden verificación de ingresos, solo te llaman a verificar que estás empleado, tampoco te piden un appraisal. Entonces, lo que hace el banco es que no pueden ajustar la deuda. O sea, que si tú debes 280, vas a seguir debiendo 280 y los gastos de cierre los vas a tener que pagar de tu bolsillo. Usualmente en estas transacciones, los gastos de cierre estamos hablando como de uno o dos meses de pago. Entonces, así puedes racionalizar hacer el refinanciamiento. Un poco, Andrea, para aclarar a aquellas personas que no conocen la terminología de qué cosa es un Streamline refinancia o un VA. Y hasta yo tuve que preguntarte antes de empezar el video qué cosa es el IRRLS. Me parece que estamos hablando de que qué sé yo. Bueno, el Streamline es para más bien los préstamos que son FHA, ¿verdad? Que son los que pueden hacer este Streamline refinanciamiento, son un poco más de lo que hay dos tipos de préstamos generales grandes que son el FHA. Solo FHA a FHA y no puedes sacarle dinero, solo para refinanciar el interés. Solo para que te baje el pago, ¿verdad? No es un cashout, como se lo dice en otros términos. No es un cashout. Para aquellos que no conocen son los préstamos que se hacen el dinero. Es esencialmente igual que el Streamline FHA, pero es para VA Loans. ¿Cuáles son los VA Loans? Son los individuos que han estado en el military, que ellos tienen su propio programa y la verdad es el mejor programa que hay. Entonces, si ellos van a refinanciar de un VA a un VA sin sacarle dinero, entonces es lo que se llama VA IRRLS. Así que si de pronto usted ha cumplido misiones, está en lo militar, sirviendo a este país, o de pronto usted es la mamá de una de las personas que está cumpliendo misiones en otros países, entonces llámenos porque de hecho usted a lo mejor no sabe que su hijo, su hija o esta persona le puede estar ayudando de co-signer a comprar una casa porque a lo mejor muchas veces están de un país en otro y no compran su casa, no aprovechan de esto de su VA Loans. Y cuando, si usted es la mamá de una de estas personas que están cumpliendo misiones que son militares, usted pudiera tomar ventaja y bueno, él pudiera tener su casita y usted vivir en la de y parar de rentar. Si ese, hemos ayudado a muchas personas con este caso que la mamá está rentada y ellos estaban rentados pero están cumpliendo misiones, sin embargo pueden, pueden comprarles de acá. Así que si ese es el caso. Con tal de que la persona que esté en el militar vaya a vivir en la casa. Sí, por supuesto, pero no, por ejemplo, hay veces que estás en el militar pero estás de un lado a otro. Están haciendo misiones. Cumpliendo misiones, pero sin embargo puedes tener tu casa donde puede estar viviendo tu mamá y tu mamá te puede estar ayudando con todo el papeleo y toda la cosa. Que eso es una de las cosas que más hemos ayudado aquí a las personas para que tu mamá o tú no sigan botándole dinero en lo que tú terminas tus misiones o tu hijo termina tus misiones de un año, tres años, quién sabe cuántos años esté por ahí de un país en otro. Sin embargo, eso es un dinero que si ya compra su casa puede estar ahorrándose esa persona. Y puede estar usando la casa su mamá o su familiar, su esposa, ¿verdad? Entonces vamos al pollo, al arroz con pollo. Ahora sí me puede pasar a Andrea para la otra quinita y a mí quizá ponerme más chiquito. No sé si le estamos pidiendo mucho. Ahí está. Ya está. Bueno, en todo caso, esta tabla es súper importante. Si usted está pensando, ¿me vale la pena comprar esos puntos o no? ¿Cierto? Quiero quedarme con un 3.5 por ciento o un interés de 3 por ciento. Y gracias a Dios, hay muchas calculadoras para hacer estos números. O sea, que usted no tiene que hacer sus propios números y volverse loco con tantas cifras. Gracias a Dios está en internet y aquí tenemos una súper fácil de usar. Esencialmente, ¿qué nos están preguntando en esta calculadora? ¿Cuál es tu préstamo inicial? Entonces, en este ejemplo estamos utilizando un préstamo de 280 mil. Para aquellas personas que quieran hacer esto, aquí no está la calculadora, pero este tipo de mortgage calculero es un poquito especial. Lo que tiene que buscar es que sea, mira, que ponga esas palabritas que están arriba, es mortgage discount point calculer. Entonces, ahí te va a dar este tipo de calculadora que te puede dar sentido si vale la pena comprar los puntos o no. Y eso es la esencia de lo que vamos a estar hablando en estos momentos que Andrea te va a explicar. Es para ver si yo compro los puntos del interés. Es decir, si quiero un interés más bajo, lo puedo pagar de mi bolsillo. Y bueno, ¿vale la pena o no vale la pena? Eso es de eso lo que vamos a estar hablando. Y cuándo es que vale la pena. Y usted tiene que saber eso porque si no está botando su dinero. Porque a veces, supuestamente lógica, lógicamente usted va a decir, bueno, si yo compro el interés, pues me voy a estar ahorrando más dinero. Pero a veces vale la pena y a veces no. Por eso esta tabla que voy a dejar acá es la que usted necesita poner los números de su caso para ver si le va a dar la cuenta o no. Así que manténgase ahí que esto es un pollo de este tipo. Esta es la parte interesante. Bueno, Juan Carlos, antes de continuarmos, Rolo nos tiene una preguntita. Entonces dice, si tú decides pagar los costos de cierre y si la mayoría de los fees dependen del porciento del valor de tu deuda, éstas tienden a disminuir. Bueno, el concepto. Los únicos fees que dependen del valor de la deuda va a ser si compras puntos y el fee del título. La verdad, no va a ser una mayor diferencia, pero sí tienes razón. Obviamente, si tu deuda es 286 y en vez de 290, digamos que pones los closing costs, obviamente el porcentaje va a ser un poquito más pequeño. Pero estamos hablando muy, muy bajito la cosa, ¿cierto? Porque el título lo va a ser un porcentaje muy pequeño y también los puntos va a ser un porcentaje más pequeño. O sea, si estamos hablando de unos cuantos mil, dos mil dólares, no va a ser una diferencia tan grande. Pero muy buena pregunta, Rolo. ¿Tienes algo que añadir, Juan Carlos? No, estaba viendo, me llegó la, el comentario de Rolo me llegó un poquito. Un poquito tarde. No lo pude ver. Entonces, bueno, gracias. Si tiene alguna pregunta, pues este es el momento gratis acá. Es decir, este es lo bueno de esto, que si tiene alguna duda, este es el momento de hacerle la pregunta porque estamos aquí para ayudarlo, ¿ok? Entonces, esto, dejando abierto aquí la posibilidad de que pueda intervenir. Entonces, de nuevo, ya, estos son, ya explicaste los números, todo esto que está acá, Andrés. No, todavía no. Entonces, en esta calculadora que nos están preguntando, ¿cierto? Nos están preguntando el préstamo que debemos hoy, ¿cierto? Entonces, digamos, en este ejemplo, estamos usando doscientos y seis mil dólares. ¿De cuánto es el término de mi préstamo? Usualmente todos los préstamos que hacemos son de 30 años, entonces ponemos 30 años. ¿Cuánto me va a costar el refinanciamiento para dar eso? Un momentito rápido. Disculpa que te voy a, creo que es un punto válido para las personas que nos están mirando en este momento. Dale. A veces, ya que va a tocar el término del préstamo de 30 años, en ocasiones, cuando usted va a refinanciar, usted puede, no sé si sabía, que podía refinanciar a 15 años, donde el interés también le va a salir un poco más pequeño, pero su pago mensual le va a ser más alto. Entonces, cuando usted refinanciera a 30 años, mientras más sea largo el préstamo, pues sus pagos van a ser más bajitos. Así que usted va a poder decidir ahí también una posibilidad que puede hacer shopping a la hora de buscar el término del tiempo. No siempre es a 30 años. Usted puede elegir, pero mientras menos años, más va a aumentar el pago mensual. Un poco para que tenga... Ajá. Usted también saca dinero, porque a veces dice, y es una cosa que te dice, ¿eh, quiere refinanciar? Y cuando estás ahí y te dice, ¿quieres hacer algún cachao? Por supuesto que quiero, pero no te dicen que cuando haces cachao, cuando le sacas dinero a tu casa, pues también tu pago mensual va a aumentar. A lo mejor no es una muy buena idea. Yo lo que hago es que trato de mis casas poco a poco cuando van pasando el tiempo. Sí la dejo en 30 años, porque esto es un tema de otro video, pero hay un truquito de cómo pagar tu casa más rápido. Y entonces, mientras usted puede manejar eso, básicamente es pagándole el príncipe. Al principal de su casa puede regular el tiempo, pero si usted tiene el pago más pequeño, no importa que venga una crisis o venga un descenso del precio de la casa, o lo que sea, usted va a estar bien con su casa. Si pierde el trabajo o algo de eso, puede también aguantar esos pagos, ¿verdad? Eso es el punto. Disculpa que te interrumpí ahí. No, claro. Tenemos otra pregunta aquí de otro. Oh, dice que hay otra pregunta por ahí, Andrea. Sí, Cristian Lugo nos pregunta cuánto cuesta cada punto de interés. Y eso lo pusimos en la primera diapositiva. No sé si me puedes mandar las primeras diapositivas, Pedro, para explicar otra vez ese tema del punto. Entonces, esencialmente, un punto cuesta un porcentaje del monto de la hipoteca, o mil dólares por cada 100 mil dólares. Entonces, aquí hicimos la matemática, por ejemplo, en este caso, hicimos que nos van a cobrar 1.74 puntos. Entonces, multiplicamos el valor de lo que debemos del préstamo, multiplicado por 1.74 porcentaje, y eso nos da 4,976. ¿Ok? De todas maneras, puede darle para atrás al video, ahí cuando se acabe, y entonces ve cuando diste la explicación esta, y bueno, de hecho ya la diste doble. Pero buena pregunta, porque eso es, pues, a veces las personas se conectan a mediados de la... Sí, y es muy, muy buena pregunta, porque hay que saber cómo calcular el punto, para que tú puedas saber cuánto es que te va a costar todo esto, ¿verdad? En este caso, ahora sí vamos al ejemplo de esta calculadora, ya puedes poner a Andrés para allá. Mira, ahora lo que viene, la producción está jugando con nosotros. La producción está loco el día de hoy. Bueno, en todo caso, en esta calculadora nos está preguntando, bueno, ¿cuánto es el interés en los puntos que me van a dar? Entonces, me están ofreciendo un 3.5 par, como decimos antes, sin ningún costo, ¿ok? ¿Y cuánto me cuesta el nuevo interés? Entonces, en este ejemplo estamos usando un 3%, nos va a costar 5,000 dólares, ¿cierto? Entonces, voy a financiar los puntos. Los closing costs me van a valer 4,000 dólares. Y voy a financiar también el costo de los closing costs, ¿ok? Entonces, se me va a subir, obviamente, el préstamo. No va a ser de 2.86, sino que voy a poner los 4,000 dólares o los 9,000 dólares, dependiendo de qué voy a escoger. Entonces, esta calculadora hace toda esa matemática por mí. Entonces, vamos a ver los resultados en la próxima. Voy a, ahora que tengo el puntero aquí, voy a repasar un poquito para las personas que se pierden, porque como estamos en inglés, voy a repasar un poco esto que acaba rapidito en segundos. So, de nuevo, esta calculadora te da, el análisis que tienes que hacer en esta tabla es que te están diciendo que el interés te lo van a dar al 3.5, pero si compras y pones 5,000 dólares de tu bolsillo, te lo van a dar al 3%. Y bueno, ¿cómo se compran? O no, eso es el suyo, si se incluye 5,000 dólares. Sí, sí, tienes que pagar 5,000 dólares de tu bolsa, que por supuesto no van a salir de tu bolsa, te lo van a poner arriba, pero de todas maneras, ahora vamos a ver el análisis, vale la pena o no ponerlo. Ok, y es a 30 años, el préstamo, acuérdate que es el valor del préstamo de la casa, no es el valor de cuánto te costó la casa, en el caso del refinanciamiento es cuánto es lo que le debe a la casa en este momento. Y esto que están viendo aquí, bueno, aquí dice, te tienes que poner, si vas a comprar los puntos o no, aquí en este caso estamos diciendo que sí. Y estos 4,000 dólares son costos adicionales, son costos que normalmente los bancos te van a cobrar por hacerte el refinanciamiento. Ok, entonces son los costos de cualquier préstamo. Ajá, los costos de título, los costos de, es que ya lo hablamos también al principio de este video, así que cuando se acabe este video le puedes dar para atrás. Y puedes ver más los detalles de en qué se componen los costos. Entonces, cuando le das, pum, le vas a dar ahí calcular y bueno, te va a salir esta otra diapositiva que te va a enseñar y te va a explicar ahora el análisis, Andreo. Bueno, entonces, ¿qué nos sale en este análisis? Ahí nos están comprando qué es el nuevo payment. Si hago un 3 o un 3.5. Y hay que aclarar, Juan Carlos, que este análisis lo hicimos sin el beneficio del mortgage insurance, ¿cierto? Porque eso sería ahí, no tenía PMI, ¿ok? Entonces, eso es algo que también, que si usted pronto tenga mortgage insurance, esa es otra calculación que usted debería tomar en consideración cuando compra esos puntos o no. Ok, entonces, en todo caso. Hay un poco de cosita rápido ahí del mortgage insurance para la persona que por primera vez está viendo este video y no sabe ni tiene idea de qué cosa es el mortgage insurance. ¿Cómo es que, qué cosa es el mortgage insurance? El mortgage insurance esencialmente es una aseguranza que se la hace pagar el banco a usted en caso de que usted les deje pagar. Entonces, si yo como propietario, dueño de una casa, dejo de pagar mi casa y me hacen foreclosure, yo sé que el banco va a tener una pérdida, pero si yo estoy pagando esa aseguranza, ellos le pagan un porcentaje al banco para que no pierdan todo el dinero, ¿ok? Y yo tengo que pagar esa mensualidad, esa aseguranza. Cuando no tengo que pagar esa aseguranza, la única manera de no pagar esa aseguranza es cuando uno paga el 20% de enganche cuando la compra o cuando uno refinancea su casa y ya tienes 20% de enganche, ¿ok? Pero dale cuenta que en base, en pocas palabras, mortgage insurance es un pago extra que tienes que hacer hasta que no puedas refinanciar y quitarte este y que tu casa tenga ese 20% de equity, ¿ok? Exacto. Exacto. Bueno, entonces aquí solo estamos comparando obviamente un préstamo que no tiene el mortgage insurance, entonces, bueno, si por ejemplo yo elijo tener el 3.5%, mi pago va a ser de 1.302 y si de pronto escojo el interés del 3%, mi pago va a ser de 2.043. Entonces, aunque estoy pasando de 3 a 3.5, la verdad, Juan Carlos, solo es una reducción de pago del 58 dólares por mes, ¿ok? Entonces tampoco estamos hablando de cantidades astronómicas. Disculpame, disculpame, Andrea. Este caso que tenemos aquí es sin comprar los puntos. El pago quedaría con el 3.5% de interés. 3.5%. Y este es si gasto mis 5.000 dólares y me quedaría el pago en 1.243. Vamos a ver cuál es el resultado, entonces, que el resultado es que hay 58 dólares de diferencia, pero ¿qué equivale a eso? ¿Qué equivale a que yo le ponga 5.000 dólares arriba al préstamo? Es este numerito que está aquí. Exactamente. Entonces, según esta calculación me va a tomar 97 meses para que después de los 97 meses me valga la pena comprar ese interés, ¿ok? Entonces, ¿cuántos son 97 meses? 97 y 12 serían 8 años. 8 años y un mes, digamoslo así, ¿ok? Entonces, después de los 8 años que yo esté en mi propiedad pagando todos los meses, es cuando voy a empezar a ver un savings en comprar el interés. Si usted es de esas personas que cree que no va a vivir en esa casa por más de 8 años, entonces no le convendría para nada comprar el interés en este caso, ¿cierto? Bueno, y en lo que más nos dice aquí, ¿cuál es el balance del préstamo? ¿Cuál va a ser mi balance del préstamo cuando, en el momento que yo empiece a tener un beneficio? Entonces, si no compramos los puntos, una vez mi balance del préstamo sea 238.000 dólares, ahí empiezo a hacer ganancias, ¿cierto? Y si compro los puntos, es cuando mi balance sea 239.000 dólares, ¿ok? En verdad, en 30 años es cuando yo voy a ver una ganancia mayor, obviamente, ¿cierto? Si nunca vendo mi casa o refinanciado mi casa en esos próximos 30 años. ¿Por qué? Porque si cojo el interés del 3.5%, me voy a estar ahorrando 26.000 dólares de interés, ¿ok? Como vemos, ahí nos dice, total interest paid without buying points. ¿Cuántos son los intereses que va a pagar sin comprar los puntos? O sea, ¿cuántos el interés que va a pagar en 30 años? Al 3.5% va a ser 178.802 de intereses, ¿ok? Y si compro los intereses, voy a pagar 152.000 dólares de intereses por los 30 años, ¿ok? Como decimos, la diferencia de estos dos préstamos va a ser 26.000 dólares que te estás ahorrando en 30 años, más o menos los 5.000 dólares que pagas adicional. O sea, que en verdad tú te estás ahorrando 21.000 dólares en intereses por comprar este interés. Pero, mucho cuidado, esta cifra es solo si usted va a vivir en su casa por 30 años, ¿ok? Si vas a vivir mucho menos, entonces tienes que hacer la calculación de cuánto vas a vivir en la casa y cuánto te vas a ganar por año, ¿cierto? O sea, que no siempre va a justificar comprar el interés. Sí, eso es lo que la persona... Andrés, disculpa que te interrumpe. Eso es lo que la persona a veces... Tú compras tu casa por primera vez, y más cuando uno llega acá a este país que no sabe. Como yo cuando compré mis carros por primera vez, pues yo digo, bueno, imagínate que en Cuba, por ejemplo, en Cuba hay personas que... O la mayoría de los carros que hay en Cuba son carros viejos. Son las personas de... Hay carros del 59, carros de menos de los años 50, por ahí, todavía siguen andando por acá. Pero no es en la misma filosofía de acá en los Estados Unidos. Entonces, aquí, cuando yo me compré mi carro, a lo mejor estaba pensando, bueno, este va a ser el carro mío forever, ever. Y no, no es así. Después terminas comprando otro carro, otro... Y entonces, cuando vas a comprar la casa, como... Es un poquito más la inversión que tienes que hacer por una casa. Las personas también piensan lo mismo. Oh, mi casa la voy a comprar por toda una vida. Pero la realidad, si vas a las estadísticas, dice que la mayoría de las personas acá en los Estados Unidos tienen una casa por entre 5 a 10 años. ¿Ok? Entonces, es decir, que por eso tiene que sacar esta cuenta, porque muchas veces cuando usted dice, bueno, ya le saqué 60 mil, 100 mil dólares a mi casa, bueno, que me quiten lo bailado. Hay mucha gente que dice, bueno, déjame disfrutar este dinerito, ahora que lo tengo y me voy a dar... Me voy a dar estos lujos y pa, pa, pa. Y bueno, después cambro, compro otra casa y vuelvo a hacer el ciclo de nuevo. Entonces, por eso yo le digo que los bienes y raíces son una de las mejores inversiones que se pueden hacer en este país. De hecho, las personas que compraron desde antes, desde mil, dos mil... ¿Qué se puede decir? Desde 2017 para abajo, ya le están sacando bastante dinero. ¿Te imaginas? Entonces, al seguro, las personas que compraron desde el 2009 al 2015, están sacándole casi más de 100 mil dólares a su casa. Imagínate. Ya, garantizado, casi, casi que se puede garantizar. Entonces, ojo, nos pueden llamar para decirnos, oye, si quiero vender mi casa, la quiero sacar ese dinerito, y le hago la vuelta y la vuelvo a vender, pues esa es la posibilidad que tienen ustedes. Entonces, ¿cuánto le cobra la consulta? Completamente gratis. Entonces, puede hacer el análisis este, y nosotros podemos decirle, oye, mi casa vale tanto, o también puede refinanciar y sacar su cuenta de cuánto es que cuenta todo este proceso de refinanciamiento. Entonces, son opciones que ustedes tienen por ahí. Estas son tablas, nos pueden decirle, oye, demandame el link para ver y que no encuentre una tabla como esta, nosotros con gusto se lo podemos mandar también. Entonces, bueno, este es el análisis. Ese es el análisis que tienes que hacer, si vale la pena o no vale la pena pagar los puntos. En este caso, con este ejemplo que hemos puesto acá, pues bueno, si va a vivir la casa, no sé, si tú quieres dar las conclusiones, Andrea, te voy a dejar a ti la palabra, disculpa. Bueno, entonces nos vamos a la última diapositiva con las conclusiones. Entonces, la conclusión es, en verdad, usted se tiene que sentar y analizar cuánto tiempo te vas a quedar en tu propiedad para ver si te justifica comprar los puntos. En este ejemplo, obviamente, se demora 8 años para que tú vuelvas, empieces a ver un retorno en esos 5,000 dólares que pagaste adicionalmente, pero no significa que si vendes tu casa 9 años, va a ser muy poquito el retorno, ¿cierto? Entonces, algo que tiene que ser muchísimo más de los 8 años para que te valga la pena. Pero bueno, como decimos, lo importante es que usted se asesore, que usted pueda ir al banco y preguntar las inquietudes y las preguntas adecuadas para que le puedan dar la información que necesite. Y si usted no quiere lidiar con las calculadoras, para eso nuestro trabajo como especialistas y como loan officers es darle instrucciones y darle las opciones para que usted tome una decisión educadamente. Así que si tiene alguna pregunta, yo sé que tuvimos muchas preguntas en el programa pasado. Recibo varias llamadas de clientes que no entienden lo del refinanciamiento y querían que les explicara más de uno a uno. Siempre podemos hacer eso, ya que nuestras consultas son gratuitas. Y mi teléfono lo pusimos al principio en la pantalla, pero si tiene alguna pregunta, 702-569-0778. Y Juan Carlos, ¿cuál es tu teléfono por si tienen alguna pregunta para ti? 702-788-8844. Y bueno, lo más importante, Andrea, es ver si vale la pena o no refinanciar. Y entonces, bueno, Andrea, te puede poner los ejemplos y sacarte con esta calculación que mucha gente, yo diría, yo te puedo garantizar que el 99% de los prestamistas no te van a hacer este análisis que estamos haciendo. Ellos te van a decir, oye, el interés está bajito, bueno, es un buen momento para refinanciar, pero el análisis de cuánto realmente usted va a estar ahorrándose, no creo que es una cosa que usted debe saber. Y si no sabe, pues date cuenta que los bancos ganan cada vez que tú refinancias y los prestamistas por ende también. Entonces, pues Andrea tiene todas las herramientas ahí para allá decirle y sacarle la cuenta, mira, vale o no vale la pena refinanciar. De hecho, te digo que, yo te puedo decir, porque Andrea es una de nuestras mejores prestamistas, pero para sacar este análisis tuvimos que estar horas ahí y buscar la mejor calculadora que nos diera esto y a veces a menos que tengamos estos debates de, oye, ¿cómo podemos buscar mejores cosas para nuestra gente? Es que viene el caso, porque a veces tu intento dice, oye, sí vas a mejorar, pero realmente los números son los que hablen y eso es lo que estamos buscando aquí para ustedes. Andrea, la pregunta del millón, ¿cómo están los intereses en estos momentos? La verdad, los intereses están muy bajitos. Sinceramente, es una oportunidad grandiosa ahorita para refinanciar. Si usted pronto tiene un interés más de, yo diría hasta 4%, de pronto puede encontrar un préstamo que le valga la pena y le baje al interés. Ahorita, de pronto, los refinanciamientos que requieren dinero como cash out, de pronto sí están un poquito más alto. Esos son los que he escuchado en el mercado, ya que obviamente esos préstamos van a tener un riesgo más alto que si usted quiere bajarle el pago. Pero como le digo, siempre estamos aquí para ayudarles. Si usted tiene una pregunta, por favor, llámenos, que nuestra consulta es gratis y estamos aquí para ayudarle a usted. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por toda esta información que ha traído para nosotros. Y bueno, nos vamos a ver el próximo jueves a las 12 del día con más información sobre cosas que usted va a querer saber para ahorrarse dinero. Y bueno, que nadie le pase gato por libre. Gracias, Andrea. Nos vemos en un próximo programa. ¡Chao! Que tengan buen día. Cuídese, lávese las manos, usen a Sobuco y bueno, nada, manténganse en casa. Nos vemos. ¡Chao! ¡Chao! Hey, ¿usted quiere comprar una casa? Sí, usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. ¿Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, subrealto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security, allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo, los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor, ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique con los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, subrealto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestamista, yo la encuentro en su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. ¡Corte! ¡Ey! ¿Usted quiere comprar una casa?